¿Qué tal amigos, amigas del Facebook? Bienvenidos a Ciudad de los Artistas. En esta oportunidad hemos llegado hasta Miraflores, al Teatro de Lucía, para conversar con Javier Valdés, un reconocidísimo actor de cine, teatro y televisión. ¡Acompáñanos! Javier Valdés es actor de teatro, cine y televisión. En esta entrevista se preparaba para presentar la función Las Dos de Ribeiro en el Teatro de Lucía. El éxito rotundo lo llevó a extender las fechas de presentación. A Javier lo recordamos en innumerables telenovelas como Canela en el 95, Luz María en el 98, Isabela, mujer enamorada en el 99, María Emilia Querida también en el 99, Pobre Diable en el 2000, así como obras de teatro como Guayaquil, Cotard, por mencionar algunas, así como profesor de actuación en Butaca Film. ¿Cómo resumirías el teatro en tu vida, todo lo que te ha dado? Mi vida. Es lo que sé hacer, es lo que hago, es a lo que me dedico y es lo que me ha permitido tener una familia maravillosa, ser una esposa encantadora, que mi hija haya podido ir a estudiar Dirección Teatral a Buenos Aires, que Nico haya podido estudiar también actuación y otras cosas que también hace, entonces eso, ¿no? Es finalmente mi vida. Javier ingresó a la virtualidad, se adaptó y convirtió sus clases presenciales en virtuales, al ver las restricciones por la pandemia. Rápido decidimos usar la virtualidad y entonces, claro, fue eso, yo al principio me rehusaba un poco al tema, porque decía, ¿cómo voy a dar clases de actuación a través de lo virtual? Pero finalmente ese es el proceso de adaptación que tenemos que tener, para eso estamos entrenados los actores, para adaptarnos rápidamente. Los ejercicios eran todo un reto para sus alumnos, y es que en la actuación un actor necesita del otro, pese a todo, adaptarse fue todo un logro, pues los alumnos de Javier siempre mostraron ánimos y ganas de aprender. ¿Cómo ves que están, digamos, recibiendo las clases? ¿Cómo ellos se entusiasman y cómo han pasado todo este proceso? Y han asumido ese reto de adaptarse a lo virtual y ahora, bueno, ya están en lo presencial. Los he visto bien entusiasmados, los chicos con una necesidad, ¿no?, de tener, de hacer algo, de alguna actividad. Y es interesante ver cómo de una u otra manera también nos hemos podido, tanto ellos como yo, a adaptarnos a este mundo virtual. La ventaja es que los chicos no tenían que necesariamente estar en Lima, o a veces estar muy alejado del lugar donde estás, entonces la virtualidad lo que ha permitido es el acercamiento de unos a otros, ¿no? Estar, he tenido alumnos de todos lados del Perú, e incluso de fuera, ¿no? El extranjero también se inscribieron, entonces yo digo, wow, eso es una ventaja bastante favorable. Cómo había adaptado todo a lo virtual cuando se dio el momento, tuvo que volver a adaptarlo a lo presencial y así fue la vuelta al escenario. Casi todos los proyectos se iniciaron para ser grabados y ser transmitidos por streaming en estas plataformas virtuales, ¿no? Este, pero cuando ya las restricciones han bajado, dijimos, no, hay que hacerlo de manera presencial, entonces ya las teníamos como ensayadas y esto creo que lo hicimos en marzo, ¿no? Esta obra la hicimos en marzo, abril, por ahí, para grabar. Este, después, entonces desde ahí con todos los protocolos de bioseguridad y con las mascarillas y con los alcoholes y con todo lo que fuese necesario y las pruebas COVID, también nos hacíamos las pruebas para, digamos, asegurarnos de no contagiarnos. De esa manera es que hemos estado trabajando desde marzo, más o menos. Recuerda cada trabajo suyo como especial, pero sin duda hay actuaciones que lo marcarán de una forma distinta. ¿Qué obras, qué series, novelas recuerdas que te hayan marcado? Cada una de estas, cada trabajo uno lo marca de una manera u otra, pero no sé, bueno, Canela, que fue una telenovela hace 25 años a cumplir, imagínate, que fue la primera telenovela que se grabó fuera de Lima, ¿no? Es la primera novela descentralizada, porque se grabó totalmente en Arequipa. Este, y tengo un grato recuerdo de, de, con mi primer protagonista, digamos, y aunque me mataron y después me resucitaron, pero cosas que ocurren en la televisión. Y, este, pero bien, eso, no sé, hay muchos, muchos trabajos que en realidad, este, de una u otra manera, toda la época de América también, ¿no? Luz María, Pobre Diabla, este, Tribulación, que también ha sido otro protagonista, que fue la serie. Cada uno de estos trabajos yo creo que, que de una u otra manera nos enseñan, o me han ido enseñando y he ido creciendo en mi trayectoria, en mi carrera, ¿no? Siempre aprendo mucho de lo que se hace. Desde la óptica de su larga trayectoria, espera que en el Perú el actor sea reconocido como un profesional, que más universidades posicionen a las artes escénicas como una carrera, y que la sociedad entienda que ser actor conlleva a una buena preparación, talento y disciplina. Espera que les den su lugar. Que hay universidades que ya tienen la carrera, ¿no?, de manera profesional, o sea, hay la Facultad de Artes Escénicas, donde yo imagino que ahí van a subir no solamente actores, sino directores, este, y todo lo que conlleva, digamos, el trabajo del actor. Entonces, eso ocurre en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en México, o en todos los países, ¿no?, latinoamericanos, por poner un ejemplo, este, hace años, o sea, hace años, y nosotros recién estamos comenzando en México. Entonces, los chicos de hoy, que salen de la universidad, de las universidades, ya tienen un mayor reconocimiento y además trabajan en investigación y trabajan en otras cosas que también son parte de nuestro trabajo, y eso es importantísimo, ¿no?, es importantísimo seguir desarrollándolo, ¿no?, no creer que, ah, solamente ser actores, este, salir en televisión o en una película o estar en el teatro, ¿no?, desde que pise el escenario, se hace sentir, así sea, en el papel más fugazo como el principal. Javier Valdés continuará formando nuevos talentos, brindando entrevistas a través de su cuenta de Instagram y apareciendo, por supuesto, en cada obra de teatro que prepare, en especial en el Teatro de Lucía e Miraflores. Apoyemos a la reactivación cultural y teatral y disfrutemos de todo el talento de Javier Valdés, que estuvo con nosotros en Ciudad de los Artistas. ¡Gracias!